Que difícil es la vida cuando existe incertidumbre Y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada Unas caras con asombro y otras más desfiguradas El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda La esperanza seguía viva, la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula La ansiedad y el desespero con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje Señor ahora le contesto, solo deje que la cuate Y es que ¿cómo se prepara para dejar esta vida? Si yo no compré boleto y ya estaba de salida Quisiera ser catarino pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba pero el tiempo se me iba Una calma por minuto y el suero por segundero Con una fiera encaulada a punto de perder el cuero El doctor ya está llegando, preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo, espero no haya inconveniente Por si acaso no la libre, algo más quiero pedirles No me entierren, no me creen, por si no quiero morirme Y es que en casos como este siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel, es tiempo de despedirme ¡Gracias!